Hola que tal queridos amigos como están bienvenidos un saludo de parte de Memo el día de hoy vengo a explicarles la segunda parte de el festival leyenda lunar aquí nos indica son tres etapas la de los acertijos y ya la terminaron si no la han terminado les dejo el video aquí en el canal ya está de cómo hacer cada una de ellas y bueno ustedes se van a dar cuenta que ya la terminaron porque van a ver un regalo aquí por cada una de las mini leyendas en la primera les van a dar únicamente fragmentos son las mismas misiones en celular que aquí haz que aquí te la aquí te tiran un rollo medio acá no y bueno pues ahora se van a abrir las mismas los mismos monos pero tienes que hacer nuevas misiones el primero el tigre el tigre te va a pedir un aumento gestech lo único que tienes que hacer es agarrar como aumento gestech bendición celestial este lo que va a hacer es que tú te cures y la cura por el daño que hagas y el excedente de curación se convierta en escudo ustedes lo van a identificar porque es un pingüinito con una cruz ese aumento gestes cuando lo terminen se va a terminar cuando lo agarren se acabe la partida van a tener ganen o pierdan van a terminar esta misión el segundo es el del ornito pato el del ornito pato yo lo terminé tienes que crear dos objetos en una misma partida que sean con el mismo componente por ejemplo armadura más armadura mira este lo podemos les puedo enseñar cuáles son aquí se ve hay varios hay varios eh por ejemplo a ver aquí pantalla de google perdón por no estar preparado ahí está pensé que esto siempre se bugea por ejemplo la armadura se crea con dos armaduras la bramble vest pueden crearse una bramble vest también pueden crearse un buffo azul eh que se hace con dos gotas también se pueden crear un dead blade que se hace con dos espadas se pueden crear también un guante de de tif de ladrón que se hace con dos garras o sea quieren ellos que tú tomes dos objetos los combines y lo hagas dos veces por ejemplo dos varitas se hacen rabadon varita más varita y es lo que te está pidiendo que tomes dos objetos iguales los combines y crees un objeto por ejemplo también se pueden llevar un rapid fire cannon cañón de fuego rápido cualquiera de estos una una warmo o sea es muy muy sencillo terminar este esto de aquí no vamos a la a la misión que sigue la misión que sigue es la de jinx ah no es la de este eh te va a pedir que tomes la siguiente unidad se llama jace jace tiene una sinergia que se llama transformador se supone que son cuatro líneas y tú le pones en esta línea o en esta línea ya sea cualquiera de los lugares se va a convertir en daño a distancia pero si tú lo pones aquí se va a volver tanque lo que te va a pedir es que una una pelea esté aquí y otra esté acá nada más muy muy sencillo lo que te va a pedir el número tres muy muy fácil que tengas un jace y que en algún momento está aquí y que en otro momento esté abajo no es muy muy sencillo recuerden que la sinergia transformador hace que sea atacante o tanque y bueno vamos hay caray vamos con la jinx jinx es muy sencillo jinx te va a pedir que haga cinco o siete mercenarios ya sea con aumento gestech o solamente lo hagas así que unidades son mercenarios memo yo sé que a lo mejor dicen pinche memo o sea toma mucho tiempo en en explicar cosas obvias pero para noto para todos son obvios dije obvios no para todo es obvio no novios las hay cinco en este momento hay cinco unidades de mercenario si mal no recuerdo que vendrían siendo y esta misfortune no ustedes lo que van a hacer ya sea que metan las cinco unidades de mercenario o cuatro más un corazón de mercenario o corona de mercenario o sea tú ten cinco mercenarios en el campo y se acaba si tienes por ejemplo un prismático a lo mejor nada más tienes que meter dos mercenarios y ya tienes cinco puedes hacer cinco o siete mercenarios cuando termine la partida vas a va a terminar la misión estos son los cinco mercenarios que hay solo tenlos en el campo ten la sinergia de cinco mercenarios y con eso va a ser más que suficiente luego vamos a ver al dango que te va a pedir que actives una cantidad de aumentos prismáticos o rasgos prismáticos que no es otra cosa más que aumentos o rasgos de tier tres que son esos que tienen son de varios colores que te dice ten dos innovadores toma dos crestas de protector toma tienes más dos o el de bendición celestial tres o el de objetos dos por ejemplo el de subir de nivel cuando tengas esos una cantidad yo me imagino unos seis unos seis de esos se va a completar esta misión esta comisión simplemente jugando partidas la van a la van a la van a terminar así que pues no se no se no se agüiten no ahora esta misión del pancho te va a pedir que tengas dos sin dos unidades de coloso memo de que diablos me estás hablando bien sencillo hay tres colosos los colosos son chocat y galio lo único que te va a pedir es que tengas dos de estos en la mesa una ronda nada más mete dos de estos en la mesa cada uno ocupa dos espacios así que se vuelve un se vuelve un poquito un poquito complicado pero en la página de face y aquí tenemos composiciones que los llevan por ejemplo si estás jugando mutantes puedes llevar estos dos o sayon y galio con una tercera unidad de estilo caiza podría venir bastante bien también solo tienes que tener dos colosos en el campo y con eso se completa la misión mis queridos amigos muy fácil no ahora el zahori de porcelana no bla 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 si iniciar misión te va a pedir usa el manto de quietud para retrasar el lanzamiento de 15 campeones what the fuck memo de que me estás hablando bien sencillo imagínate que tú tienes una composición aquí no en tu mesa esta composición ignórenla solamente es para poner el ejemplo hay un objeto que se llama manto de quietud se hace con garra y armadura este lo que hace es este lo que va a hacer es reducir la cantidad de maná que ganan bueno aumentar la cantidad de maná que necesitan las ultis oponentes entonces él tira un rayo hacia adelante entonces lo que quieres es esa última misión es que tú te crees este objeto y lo pongas en la mesa y cuando tú llegues a retrasar una cierta cantidad que en este caso son 15 te va a te va a liberar la misión tienes que pegarle a 15 monos reducirles aumentarles el costo de maná nada más es todo fácil rápido y efectivo una vez que terminen ustedes la las misiones las primeras misiones daban los los este nada más daban esencia no para subir mini leyendas pero estas te van a dar ya los huevitos y las esencias que te faltan que son recompensas más grandes ok gracias riot por la horrible mini leyenda bueno y te van a dar estos te van a dar este tipo de este tipo de cosas no recompensas entonces terminen sus misiones si tienen alguna duda con una misión con muchísimo gusto se pueden pasar al directo hacemos directos en la mañana de facebook luego hacemos uno de twitch en la tarde les dejo el link en la descripción o también en la noche prendemos un ratito otra vez de facebook todos los días ahí nos pueden o pueden dejarlo en los comentarios estamos a sus órdenes subimos composiciones subimos todo tipo de de material ahí no por si quieren ir a ver hay gente que se le complica una cosa hay gente que se complica otra la página de faces esta bastante bonita no y aquí subimos por ejemplo composiciones hablamos de cómo jugarlas y todas esas cosas espero se le han pasado muy bien les guste mucho cuídense nos vemos la próxima les mando un abrazote y los veo en los directos hasta la próxima y los veo en los directos hasta la próxima